Bueno, eso que... ¡Oops! 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 ¡Que he roto un bloque de hielo! ¡Que te vas a ahogar! ¡Ay, señor! Que yo escucho agua. ¿Por qué? ¿Qué hiciste, Sophie? ¿Qué pasa? Oh, Dios. ¿Qué hice? No me acordaba que el hielo era agua y he roto un bloque. ¿Qué sabe agua? Estoy llorando de la risa, tú. Es que es buenísimo. Me he llevado a tu cama. También. Y pilla también. ¿Qué estoy haciendo? Espérate. Se ha quedado. A ver, lo que ha pasado es que he roto un bloque de hielo. Yo pensaba que se iba a romper y resulta ser que ha salido agua. Porque no me acordaba que el hielo es agua. Eso es lo que ha pasado. O sea, que si yo hago así... ¡Sale más agua! Pero lo peor es que en la vida real tampoco lo pensaba. Ya voy rompiendo los bloques. Pero ¿dónde estás? Yo estoy en la... ¡Que te vas a ahogar, Daini! ¡Respira! ¡Oxígeno! ¡Oxígeno! ¡Pírate, pírate! Yo no estaba ahí. ¿Por qué me muero? ¿Por qué me das, Sophie? Yo no estoy hablando. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? ¡Oops! ¡Oops! ¿Mil menos cuánto? ¡Oops! ¡Oops! Y ahí nos encontramos. ¿Pero qué pasa? ¿Qué tú quieres, cabrón? ¡Ay, me caigo! ¡Ay, señor! ¡Ay! ¡No me de! ¡Ya, ya, ya! ¡No juego! ¿Dónde están ellos? ¡Es hora de dormir! ¡Es hora! ¡No me van a comer los zombies por estar! Sophie no me deja dormir. ¿Cómo que Sophie no te deja dormir? ¿Cómo tú vas a decir algo así de Sophie? ¡Chema, me cava! ¡Chema! ¿Dónde siguen ustedes? Bueno, yo estoy aquí con un grupo de cabras. Sí, yo también. ¡Por qué la tonta es así! ¡Sí! ¿Por qué gritan así las cabras? Es que el sonido de las cabras es... ¿Por qué hacen esos ruidos las cabras? Esa es la que yo tengo, ahora mismo Pero le acabo de dar un colnazo Mira, mira ¿Por qué me mira tanto esa cámara? ¿Por qué tiene ese ruido?